y y te vienes a presentar a coagulán para promocionar no solamente lucha libre sino también batallas de freestyle. Así es, pues muy contenta de estar por acá, es Paudetán, es uno de los lugares que siempre me ha apoyado y que creo que no pueden quedarse fuera de este gran evento, en el deportivo cenario el 21 de mayo. Vemos que también tu máscara también pues tiene forma parte del eslogan, lo que es del freestyle, porque también tú eres, te gusta también el freestyle, te gustan las batallas de hip hop y también de rap. Sí, me gustan mucho, siempre es algo que me ha gustado desde chica, siempre me ha gustado la rap, el hip hop y bueno pues de un tiempo para acá creo que ha despedido mucho el freestyle y es algo que creo que también se ve de apoyar muchísimo más y que la gente le dé el respeto y pues se dé la oportunidad de comenzar. También vienes a promocionar también el evento del próximo 21 donde además de lucha libre obviamente va a haber freestyle y también la gente pues se sigue recibiendo como la gran estrella que eres. Eso es algo que agradezco mucho, les invito a toda la gente de aquí, que no solamente vaya a ver todas las grandes estrellas de lucha libre en el freestyle, sino que también va a haber nuevos valores en el freestyle y en la lucha y que les dé la oportunidad. Excelente, pues nada más para terminar cómo te recibe la gente de Coautitlán, cómo lo sientes aquí en esta feria que es tradicional, que la hacen cada año. Muy muy bonito como siempre, siempre el apoyo y la calidez, el cariño se siente y eso es lo que agradezco mucho. Gracias Shani. Gracias.